Internet tiene que trabajar más que tú. Yo tengo un amigo que es músico, yo lo pongo de ejemplo porque yo lo estimo mucho. Yo le digo, mira, ¿tú por qué no te grabas tocando la trompeta? Y entonces él me dice, es que yo no voy a grabar hasta que yo sepa perfecto cómo grabar eso. Entonces yo pienso, él quiere ser perfecto para ser el primerito. Y yo llevo mil y no he llegado a la perfección. Entonces fíjense que él no comienza porque él está esperando la perfección. Mi conclusión es que la perfección nunca le va a llegar, por lo tanto nunca lo va a hacer. Por lo tanto su vida se va a pasar aplazándolo. La perfección, enemiga del éxito. Si uno ve cualquier video mío de YouTube, es terrible. Es terrible, es una pesadilla. No hay edición, hablo mal, mala iluminación. Aquí hay un sitio aquí feo, no organicé. O sea, horrible. Pero es que si yo no hubiera hecho el primero, no hubiera hecho el segundo. Y si yo no hubiera comenzado, no estaría en este punto, sino que estaría más retrasado. Él dice, yo hasta que no lo sepa hacer perfecto, hasta que no tenga la cámara perfecta, y hasta que no tenga el sitio perfecto, yo no lo voy a hacer. Mientras tanto busco trabajo. Fíjate en lo que se nos va la vida, buscando la perfección y haciéndolo otro. Entonces yo le digo, cuando yo grabo un video, es como que yo soltara un globito al aire. ¿Quién sabe dónde va a terminar ese globito? No, nadie. Porque está en el aire, está por allí, dando vueltas en internet. Entonces yo me la paso soltando globitos y soltando globitos y soltando globitos y soltando globitos. Ya son mil globitos. Y esos globitos están trabajando para mí. Trabajan las 24 horas, 365 días al año. Soltar globitos y soltar globitos y soltar globitos. Y fíjense que el primer video que grabé es el que más visualizaciones tiene. Y el que más me gusta tiene. Y el que más suscriptores ha... Y para mí es el peor, porque es el primero y fue el que peor grabé, el que peor sonido, peor iluminación. Estoy perverso. Y paradójicamente es el que más cosas ha aportado. Fue el primero. Por eso dicen que el que nunca comienza nunca termina. Él quiere... Él está esperando la perfección. La perfección no existe. La gente asocia perfección con éxito. Pero el éxito no es un destino. El éxito es el camino. El éxito es aquello que tú estás haciendo persiguiendo la meta. La perfección no existe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.